Mamá, mire, mire, le cayó cloro a este pantalón Ay, sí, ay, es el más caro que tengo, ¿ahora qué hago? Ay, no, mijo, qué pena, eso fue que yo me equivoqué y tal vez le salpico Ay, no, esto no se puede arreglar, ni nada, no se puede pintar o algo así Esas estupides, esas que dice, ¿ya qué? Ya se dañó, ya ¿Qué pasó? Ay, que me corté aquí ¿Y qué estaba haciendo? Estaba picando la ensalada Uy, fue feo Ay, ahora ojalá no le vaya a quedar sangre a la ensalada Mejor dicho, no me sirva ni ensalada Mamá, ¿me alcanza la camisa que le dije que me lavara? ¡Ay, no! Ay, yo sabía Ay, perdón Mi hijo, ay, no, si se me olvidó Ay, ya, ¿qué? Ya con decir perdón no se va a lavar la camisa sola Venga, si se pone una de su papá, ¿dónde se me va a lavar? Ay, que no sea ridículo, ahora me toca llevarme a esta hijo de puta camisa toda cochina Ay, no Y mire, no hay ningún hijo de puta concillo lavado, ahora no puedo tomarme ni el café Me toca irme así sin tragar Ay, mi hijo, no ve que como me corté no he podido lavar la loja Ya me tocó irme así No, pero venga, yo le preparo Ay, no, ¿qué? Ya me tocó irme así sin tragarme mierda, por puta Mamá, venga un momento Señor Para tomarse una foto aquí Es que estoy sirviendo el almuerzo Ay, deje eso así y venga rápido y nos lo tomamos Como, a ver Siéntese A ver Sonrío, sonrío Madre, solo hay una, la reina de mi vida Como la flor, con tanto amor me diste tu Esa es una canción, no Afortunado me siento de tenerte y honrarte Dulce mujer, dueña de toda mi ternura y admiración No se cansa mi ser de darle gracias al cielo por tenerte aún A diario te miro y se me enternece mi corazón Te amo Ya listo, sirvo ese almuerzo porque comerse eso así frío Ay LtdN T S D T brill T Gracias por ver el video.